¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡No son gallinas! ¡Vamos, por favor! ¡Dos a uno! ¡Vamos! ¡En la historia! ¡En la historia! ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! ¡Aparte! Hay ganado River, mira cómo se pararon los auxiliares aplaudiendo. Sería muy bueno decir que no me están escuchando los que... Diego, esto es único. 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 En un sentido, además, de la hermandad. Los momentos más críticos. Siempre el campeonato. Todos los colores. Todos comprometidos. Alguno mejor, otro peor rendimiento. Todos comprometidos por la causa. Es consolado. Ya estamos en la realidad. Sí, sí, sí. Sí. Bueno. Único. Como entienden. Pero... Es una realidad. Es una realidad. No es exageración. Ni... No. Ni querer ponerle... Más color a esto. No. Pero River no podía hacer cambios. No tenía sustitutos. En un fútbol subre profesional. Y con un rival que sí los hizo. Los hizo, ¿no? Que eso... Le dio... Más mérito todavía. Sí. De acuerdo. Un arquero... Un arquero, ¿no? Intencionado. Bueno, señores. La jugada mostaza del partido contigo la torre. De dónde saca. No sé. Pero... Increíble. Yo te... Te juro. Tenía cuatro. Más cuando me gustó de que él dijo que no aceptaba ninguna... Ninguna proposición de nada. Que ni a ver... Suspender ni nada. Jugaba hasta con siete, llegó a decir. Si tenías que jugar con siete, jugaba. Por favor.